El nuevo centro vivencial artesanal ubicado en la Casa Grande de Tacualeche es un nuevo espacio que operará en dos tendencias, como producto turístico con la iniciativa privada y también para la población de Zacatecas, especialmente para estudiantes académicos e investigadores. El objetivo de este lugar es involucrar a visitantes pobladores con las artesanías del Estado y posteriormente es catapultarlas al mercado, así como la actividad artística y cultural y lograr que los usuarios revaloren el esfuerzo y significado de desempeñar uno de estos oficios.